Al amanecer del 15 de diciembre de 1895, se produjo en el poblado Maltiempo de Cruces una de las más significativas acciones militares ocurrida durante la invasión manvisa de Oriente a Occidente. El hecho, que lideraron el generalísimo Máximo Gómez y el lugarteniente general Antonio Maceo, produjo significativas bajas al enemigo en pocas horas. En el sitio donde trasciende el legado de esa lucha emancipadora e imprescindible, en una de las etapas de las guerras independentistas, el pueblo cienfueguero rindió tributo a los caídos en la gesta que se desarrolló en estas tierras hace 128 años. Retornar cada diciembre a este sitio es un compromiso histórico con aquellos que dieron muestras de fidelidad y disposición a defender la patria o morir por ella. Los manvises de hoy crecemos en una Cuba libre que aspira en su modelo económico a ser más próspera y sostenible, defendiendo como base a las ideas del principio del socialismo en el contexto actual. Durante el acto conmemorativo se iniciaron en las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas y del Partido a nuevos militantes en representación de unos 228 que ahora se integran a ambas organizaciones en la provincia. Con la presencia del gobernador de Cienfuegos, Alexandre Corona Quintero, y diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, se desarrolló este homenaje dedicado a la batalla de mal tiempo en la que se demostraron los valores más genuinos de nuestra cubanía, hoy vigentes en el quehacer cotidiano que impulsa en los contextos económico y social el municipio y un fueguero de cruces. Mayelin del Sol, Notic Sur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!